Esta diapositiva habla del pensamiento sistémico con TOC, teoría de restricciones y DS, dinámica de sistema. ¿Esto realmente para qué sirve? Para que nos enseñe a pensar correctamente. Pero esto tiene sus dificultades. Primero, teoría de restricciones no nació en la academia, dinámica de sistema, sí. Dos, usa metodologías socráticas TOC. Y las dos usan diagramas causales que al comienzo usted los debe escribir en un papel para verlos y validarlos. Y con el tiempo se puede volver un experto solo si domina en su cabeza estos diagramas. Aquí tenemos la importancia del pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de curiosidad. Esa zona de curiosidad la da el conocimiento. Pero a medida que adquieres conocimiento vas teniendo mucha confianza. Mucha confianza. Y esto te puede llevar a ser un tonto satisfecho. Ese es el peligro. Por eso la zona de curiosidad hay que crecerla. Y la única forma de jalonarla, de crecerla, es con Sócrates insatisfecho. No hay más. Como lo hacen los bebés con sus famosas preguntas. ¿Y por qué? Ellos exploran. Los adultos normalmente buscamos la explotación del conocimiento. Y lo que verdaderamente vale para el desarrollo de un país es la innovación, las patentes, los premios a nivel internacional. Como los Nobel en física, en química y en economía. Que todavía Latinoamérica no tiene ni uno solo con problemas latinoamericanos. Eso llama mucho la atención. Esto puedes encontrar un buen compendio, lo que es la zona de curiosidad, en la revista Selecciones, donde hay un artículo que se llama Mentes Curiosas, de mayo de 2015. Esto es vital. Que se entienda para que usted se motive en aprender TOC y Dinámica y Sistemas. Y podemos empezar mirando el libro La Decisión y mirando muchos videos de Dinámica y Sistemas. Primero los más elementales. Es importante este primer paso.